¡Supers! Y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y bueno, antes de iniciar con las noticias, recuerda darle like, compartir y comentar este video. Y ahora sí, podemos iniciar con las noticias. Y V de BTS se pone extremadamente nervioso en Jinny's Kitchen. Desde su debut, su combinación de talento, apariencia y personalidad, han ganado millones de fans en todo el mundo que comparten su amor por él. V apareció recientemente en Jinny's Kitchen, junto a Lee Seo Jin, Jun Joo Mi, Park Seo Joon y Choi Won Si. En el último episodio, V sorprendió a los fans con su influencia cuando varios clientes entraron al restaurante e instantáneamente reconocieron a V como un cantante famoso. Durante el episodio, luego de la experiencia con los clientes y otro día productivo, Choi Won Si, el personal limpió mientras Lee Seo Jin limpiaba una de las mesas y notó una nota. Al leerlo, la estrella supo que era para V e hizo que Choi Won Si se la diera a V para que pudiera leerlo. Después de llegar a la mesa, V leyó la nota y su reacción fue una de las más lindas después de que terminó de mirar el papel. Era una mezcla de timidez, orgullo y pura alegría. En el episodio, rápidamente mostró a ARMY que había escrito atentamente la nota mientras comía en el restaurante. No fue sorprendente que V tuviera la reacción más linda cuando se dio cuenta de que era un ARMY real que había escrito la nota. En la hoja de papel ARMY había escrito Te amo mucho, Kim Taehyun, con un pequeño corazón de amor al lado. Cuando se lanzó el clip, los internautas no pudieron superar la adorable reacción de V. Los fans también elogiaron a las ARMY por dejar su amor y aprecio por V de una manera respetuosa y sin acercarse a él para hacerlo sentir incómodo. No importa dónde V vaya, siempre encontrará a ARMY para animarlo. Y Skows The Seventeen va en contra de las reglas de la compañía para sorprender a Karat. El grupo realizó excelentes presentaciones para los fans e interpretaron canciones como Pretty You que no habían visto en mucho tiempo. Guapa, ha pasado un tiempo. Feliz día en Karalan. El grupo incluso hizo algunas versiones de baile de canciones populares como Anti-Fragile de Lee Serafim, Dito de New Jeans y Shoot Down de Blackpink. Mingao bailó Anti-Fragile de Lee Serafim. Estoy gritando, es tan bueno. Wosi bailando Dito de New Jeans lo hizo muy bien. Y presentó Fighting de Bzzm como el nuevo Bees Interminable. Interminable. Tenemos una nueva canción de Bees. La lucha sin fin, jaja. Un momento de programa tiene a Karat riéndose y temblando de emoción. Durante las menciones orales cerca del final, cada miembro tuvo la oportunidad de transmitir sus sentimientos a los fans. Cuando enfrentas dificultades, siempre estoy abierto. ¿Puedes venir a mí? Joshua, te queremos mucho. Durante el turno de Scopes, mencionó que había algo que la empresa le dijo que hablara solo en el último día de Karatlan. Continuó diciendo, Mi encanto es que no escucho bien. Dejando caer información masiva en la siguiente oración sobre el próximo regreso de Seventeen. Después de compartir que el grupo tendrá una reaparición en abril, Scopes es hilarante llamado entre comillas Chico Malo, ya que Min Yu dice que se suponía que solo debía dar una pista. Seventeen estaba sorprendido por romper las reglas y sus reacciones hicieron reír a los fans. Y anuncian que Baron ha dejado VAB. El 10 de marzo, A-Team Entertainment visitó el fan café de VAB para anunciar a los fans que Baron dejó la compañía como el grupo. El anuncio dice, Hola, este es A-Team Entertainment. Les informamos que el equipo de VAB Baron, nombre real de Choi Chong-hyun, ha decidido dejar el equipo y rescindir el contrato exclusivo el 10 de marzo del 2023 debido a circunstancias personales. Pedimos disculpas por causar preocupación a los fans con la repentina noticia. Pedimos su cálido y continuo apoyo y amor por los miembros de VAB. Gracias. Baron dejó una nota escrita a mano para los fans que publicó en Instagram. Mientras tanto, VAB ha mencionado que están trabajando en un comeback que debería lanzarse la próxima primavera. Y el sorprendente interior de la casa de V podría ser la explicación detrás de su increíble físico. En 2021, V hizo un cameo en la transmisión en vivo de J-Hope. En un momento, V se estaba flexionando por la cámara y J-Hope se sorprendió por las venas que salían de sus brazos porque preguntó, ¿estás haciendo ejercicio estos días? Sorprendentemente, V respondió que no y agregó con firmeza. No, ha pasado casi un año desde que no lo hice. Incluso el año pasado, el idol explicó en una publicación de Weavers que no hacía ejercicio ni practicaba ningún deporte y agregó, todos, no hago ejercicio. Yo tampoco hago ejercicio como Jung Kuki. Así que, shh. Parece que V podría estar mintiendo cuando dijo que no hacía ejercicio ni deportes, y tal vez el cuerpo y las proporciones irreales de V en realidad podrían provenir del trabajo duro. El 10 de marzo, V sorprendió a los fans con una adorable transmisión en vivo con nada menos que su perro Jontan. Desde el momento que comenzó la transmisión, los internautas no dejaron de entusiasmarse por las adorables interacciones. Pero a pesar de lo adorable que era V y Jontan, algunos internautas no podían dejar de mirar el lugar donde el idol estaba haciendo la transmisión. Si bien V siempre explica que no hace ejercicio, ARMY rápidamente mencionó que tiene que hacerlo, considerando que en realidad estaba en lo que parecía ser un gimnasio en la casa. En el fondo definitivamente se notaba la cantidad de equipo de gimnasio, con todo desde pesas hasta el clásico aparato de fuerza. Después de la transmisión a los ARMY, les pareció divertido el miembro de BTS que afirmaba que no hace ejercicio y en realidad tenga un gimnasio en su casa. Parece que V podría estar buscando un lugar de ejercicios o incluso, si el gimnasio de HYBE cierra, ARMY nunca estará a salvo, ya que BTS encontrará formas de mantenerse musculoso. ¿Será que la promesa de mostrar su abdomen aún sigue en pie y quiere dar una sorpresa y no dar spoilers diciendo que realmente no hace ejercicio, pero cuando lo veas, notará su increíble cambio físico? ¿Será que eso es lo que trama V de BTS? Déjame tus teorías en los comentarios o si estás de acuerdo. Y Bong Han, aprendiz de K-pop, habla sobre su intento de dejar este mundo y sus problemas de salud mental. Como muchos saben, Bong Han es un aprendiz chino-estadounidense, miembro del grupo pre-debut Mond Arena. Bong Han llamó la atención de los fans a través de las promociones en varios eventos en Estados Unidos, junto con el concursante de Voice Planet, Jay Chang. Él es muy activo en redes sociales y pasa mucho tiempo haciendo transmisiones en vivo en diferentes plataformas donde chatea con los fans y, a menudo, el contenido es divertido. Aunque ha sido muy abierto sobre sus luchas con su salud mental, incluso hablando de sus visitas al médico, probablemente me diagnosticaron depresión, problema de ira, cambios de humor violentos, adicción, bipolaridad, etc. En su transmisión más reciente, el 8 de marzo, Bong Han reveló que recientemente visitó un terapeuta y psiquiatra. Si bien admitió que la visita del terapeuta no sirvió de mucho, dice que el psiquiatra realmente lo ayudó. Durante esa parte de la transmisión en vivo, advirtió a los espectadores que lidian con enfermedades mentales, depresión y ansiedad que abandonaran la transmisión. Tras volver a advertir a los espectadores, admite que tuvo un intento en julio o agosto del 2022. Esto es desencadenante. Tuve un intento y creo que en julio era como julio o agosto. Creo, no funcionó, Bong Han. Después dijo que le contó a su terapeuta y expresó su confusión por lo que ella le dijo en respuesta. Y le estaba contando a mi terapeuta al respecto. Y luego me dijo, parece que no pudiste hacerlo en ese entonces, pero aunque no pudiste, ¿todavía te sientes muerto? Yo estaba como, ¿qué diablos? ¿Por qué dijiste eso? Bong Han rápidamente cambió el tema después de esta declaración mientras intentaba aclarar el asunto con su humor. Bong Han es conocido por su personalidad energética y juguetona, lo que significa que posiblemente fue muy difícil para él mencionarlo en una transmisión en vivo frente a los fans. Los fans que vieron la transmisión y los que vieron los clips posteriores no han tenido más que buenos deseos para el aprendiz y esperan que obtenga todo el apoyo que necesita. ¿Pero tú qué opinas? Y Jenny se encuentra con la rumoreada exnovia de G-Dragon, Nana Komatsu. El 8 de marzo, Jenny compartió una serie de fotos en sus redes sociales del show de Chanel en París en la Fashion Week para la temporada de primavera-verano en Francia. La foto que está trayendo la atención es una selfie que se tomó con la actriz japonesa Nana Komatsu, quien estuvo vinculada sentimentalmente con G-Dragon de Big Bang en 2016. Informó que Jenny y G-Dragon estaban saliendo en febrero del 2021 y aunque han enfrentado rumores de ruptura desde entonces, no se ha confirmado nada sobre si todavía están juntos. Se le juntó el ganado. Anteriormente G-Dragon fue cuestionado sobre su relación con Nana Komatsu durante una transmisión y respondió, la relación aún no es precisa. La foto también se ha convertido en un tema candente en la comunidad en línea de Nate Pan. Los internautas han comentado, ¿a quién le importa que ya no estén saliendo? Combo de exnovias y exnovia, ella no es su novia actual, entre otros comentarios. ¿Tú piensas que G-Dragon aún esté saliendo con Jenny de Blackpink? ¿Y piensas que Jenny está saliendo al mismo tiempo con V de BTS? ¿Qué estará pasando en la mente de Jenny de Blackpink en este momento? ¿Y Nam Taehyun atrapado conduciendo ebrio? El 8 de marzo, aproximadamente a las 2.30 am hora coreana, se informó que Nam Taehyun se estacionó al costado de una carretera en Gangnam, Seúl. Mientras abrió la puerta de su auto, se dice que golpeó a un taxi, que pasaba y luego condujo unos 20 metros a pesar del accidente. Según los informes, el espejo lateral derecho del taxi resultó dañado debido a la apertura de la puerta. La policía fue enviada a la escena y realizó una prueba de alcoholemia a Nam Taehyun. Se descubrió que tenía un nivel de alcohol de sangre del 0,114%, que es suficiente para cancelar la licencia. La policía fichó a Nam Taehyun por cargos de violar la ley de tráfico vial y actualmente está investigando las circunstancias del accidente. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte dándole click aquí. Y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal, haciendo click aquí. Así que esto fue todo por este video. Recuerda darle like y si llegamos a 500 likes publico otro video como este. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añon! ¡Añon!